jornada de vacunación regional antico vida maestras y maestros de la región suroeste de guanajuato pues amigas amigos aquí un aspecto de lo que es de lo que es pues la jornada la jornada regional de vacunación antico vid como ustedes pueden observar pues las y los maestros de la región suroeste pues a la espera amigas amigos de que pase por ahí el tiempo que se señala para que pues puedan ellos entre comillas reposar la aplicación de la vacuna inclusive pues aquí la secretaría de educación de guanajuato la secretaría de salud pues miren hasta una mega pantalla para que nuestras maestras y nuestros maestros pues disfruten disfruten de espectáculos musicales en estos momentos pues ahí está miren el buqui el buqui en acción las y los maestros de guanajuato se lo merecen todo amigas amigos